Bienvenidos a Descubriendo la inteligencia artificial. Hoy vamos a ver la primera parte de la metodología estrella o A. En el último vídeo, o en los últimos vídeos, hemos estado viendo el espacio de versiones, que era el primer algoritmo de aprendizaje simbólico en el mundo de la lógica y era además el más sencillo, ¿vale? A partir de unos ejemplos que tenían que ser muy sencillos porque el lenguaje que usábamos, el lenguaje de descripción de conceptos, era demasiado sencillo, bueno, pues podríamos aún así con ese algoritmo poder hacer algo de aprendizaje, pero veíamos que era muy limitado. En este vídeo vamos a ver lo que se llama la metodología estrella o el algoritmo AQ, ¿de acuerdo? Este es un algoritmo que ya ha utilizado un lenguaje basado en lógica de proposiciones que se llama VL1, ¿vale? O también se le conoce como reglas de clasificación, ¿de acuerdo? Como digo, está basado ya en lógica de proposiciones, es ya un lenguaje un poquito más avanzado, ya admite negaciones, inyúceses, etc. Y, bueno, pues lo desarrolló Minsharki en los años 70 y, bueno, pues es bastante, bueno, en su momento fue bastante conocido. Hay diversas variantes de este algoritmo. Yo voy a enseñaros uno que es el algoritmo Induce, ¿de acuerdo? Pero, bueno, si buscáis por ahí veréis que hay ciertas variaciones con lo que yo os voy a enseñar porque hay, como digo, variantes, ¿vale? Hay diversas variantes de este algoritmo durante unos años y entonces, bueno, pues se ha ido estudiando y se ha ido mejorando con los años, ¿de acuerdo? Este algoritmo, además, amplía, o sea, es decir, lo que vimos en el espacio de versiones no solamente con un nuevo lenguaje que admite ya más potencia, por así decirlo, en sus descripciones, sino que también va a utilizar lo que se llama una holística LEF, ¿vale? Ya veremos tranquilamente qué es esto de la holística LEF pero, básicamente, lo que permite es que, bueno, pues a partir de un conjunto de reglas, ¿vale? Nosotros vamos a tener una lista de reglas o un conjunto de reglas bueno, pues vamos a poder discernir, ordenarlas, como queramos verlo, o sea, para elegir una, ¿de acuerdo? De todas esas reglas, ¿vale? Entonces, esta holística, como digo aquí, lo que permite es, a partir de un conjunto de reglas, de varias reglas, ¿vale? Aplicando una serie de criterios que va a determinar la holística LEF vamos a poder escoger una, ¿de acuerdo? El algoritmo Q, básicamente, aunque se basa, como digo, en el espacio de versiones es un poquito, bueno, tiene menos código, por así decirlo pero es un poquito complejo, ¿vale? Por lo menos entender lo que es la parte interna así que lo iré explicando poco a poco en este vídeo veremos lo que es la teoría, como siempre y en el próximo vídeo, pues veremos un ejemplo bastante extenso para ver cada uno de los detalles que tiene este algoritmo y de esa forma, bueno, pues ver todos los entresijos y todas las cosas que nos podemos encontrar creo que entre una, bueno, con las aplicaciones que demos hoy más el vídeo de ejemplos que damos el próximo día se va a entender bastante bien simplemente adelantaros ya que en realidad se trata de dos búsquedas una dentro de otra por eso hay una búsqueda externa hay un bucle externo que a su vez llama a un bucle interno, ¿de acuerdo? y que el bucle externo es voraz, ¿vale? recordad cuando vimos los primeros vídeos sobre, bueno, pues sobre algoritmos y sobre búsquedas y demás decíamos que los algoritmos voraces eran aquellos que iban tomando una decisión, ¿de acuerdo? y ya no volvían para atrás es decir, una vez que tomaban una decisión ya era para adelante, para adelante, para adelante, ¿vale? entonces, ¿en qué más o menos va a consistir este algoritmo? pues relativamente sencillo nosotros vamos a la búsqueda interna le vamos a pasar ejemplos, ¿vale? esa búsqueda interna nos va a devolver una lista de reglas varias reglas, ¿de acuerdo? que se ajustan a esos ejemplos y el algoritmo externo de toda esa lista mediante la heurística LEF va a elegir uno de ellos lo va a meter dentro de, por así decirlo de la variable que va a devolver, ¿vale? que se llama recubrimiento lo va a meter dentro del recubrimiento y llama de nuevo a la búsqueda interna pasándole otros ejemplos positivos que tengamos, ¿no? de esa forma, poco a poco pasándole ejemplos a la búsqueda interna nos va a ir devolviendo a esa búsqueda interna siempre una lista de reglas y aplicando la heurística LEF vamos a ir escogiendo de esa lista una de ellas y esa es la que vamos a ir metiendo dentro del recubrimiento ¿hasta cuándo? hasta que ya no quede ningún ejemplo positivo, ¿vale? por procesar básicamente, lo que buscamos, como siempre pasa en este tipo de algoritmos lo que buscamos es que ese recubrimiento, esa variable que nosotros vamos a devolver lo que haga es describir a todos los ejemplos positivos pero no describa a ninguno de los ejemplos negativos ¿de acuerdo? deciros como, bueno, pues remarcaros que ese tipo de algoritmos normalmente, pues tienen un pequeño defecto, ¿vale? aunque no es tan pequeño lo de pequeño es un poco irónico porque es que no admite el ruido, ¿de acuerdo? casi todos los algoritmos de lógica aunque hay algunos que, bueno, veremos más adelante que FOIL sí que admite tiene una variante que admite un poquito de ruido ¿vale? no excesivo pero en general lo que va a exigir es que todos los ejemplos estén perfectos es decir, que no haya ningún error que no haya ruido de ninguna clase que no haya ninguna imperfección porque en cuanto haya un ejemplo que ya no esté bien ¿vale? pues vamos a tener problemas con el algoritmo desde que no termine a que nos devuelva un recubrimiento que no es correcto etcétera ¿de acuerdo? entonces, vamos a ir paso a paso viendo este algoritmo como digo, si se ha entendido bien el espacio de versiones esa es la base para entender este algoritmo y de hecho luego cuando veamos el algoritmo FOIL que ya no sería basado en lógica de oposiciones sino en lógica de primer orden pues básicamente es una ampliación o una mejora de este para, bueno, pues llegar al algoritmo que se ha usado muchísimo y todavía se usa que es el algoritmo FOIL ¿de acuerdo? y que tiene ya más potencia porque ya como digo se basa en un lenguaje mucho más potente pero que si vamos viéndolo poco a poco de esta forma aunque esto es un algoritmo ya que tiene unos años y ya no se usan tanto pero si vamos viendo primero el espacio de versiones y luego este ACU y luego el FOIL creo que se va a entender bastante bien en qué consiste este tipo de aprendizaje lógico ¿de acuerdo? lo primero que tenemos que ver es el lenguaje de bueno, de descripción de reglas de clasificación ¿vale? también conocido como VL1 este lenguaje bueno, ya se diferencia un poquito del que vimos es el espacio de versiones pero no tanto como nos puede parecer también vamos a tener ejemplos cada uno de esos ejemplos van a tener atributos como vimos ¿no? y cada uno de esos atributos una serie de valores o sea, vamos a seguir teniendo esa tabla más o menos de datos en las cuales cada una de las columnas son los atributos y cada una de las filas son cada uno de los ejemplos ¿de acuerdo? entonces lo único que hay que entender es que dentro de este algoritmo se utiliza una nomenclatura muy concreta se utilizan unos nombres muy concretos que una vez entendamos que es cada uno de ellos pues se entiende bastante bien porque muchas veces cuando empezamos a ver bueno pues libros o vídeos sobre estos tipos de algoritmos lo que nos pasa es que no entendemos muy bien que lo que están diciendo porque no sabemos a qué se refieren con cada uno de estos nombres yo lo que he utilizado ha sido cada uno de ellos pues he puesto todos los nombres creo que se suele utilizar o por lo menos que yo he visto dentro de los libros y los vídeos y demás que he visto por ahí y bueno pues espero que de esa forma pues sea más fácil de cara a futuro si leéis documentación o si veis vídeos sobre esto entender lo que se están diciendo ¿de acuerdo? básicamente recordad que teníamos como he dicho ejemplos cada ejemplo tiene varios atributos y cada uno de los atributos tienen valores bien al par ¿vale? atributo o valor ¿vale? pues es lo que llamamos básicamente un selector ¿vale? o un literal dentro del mundo de la lógica recordad que son literales ¿vale? ¿cómo se construyen? bueno pues lo que vamos a hacer es ponerlo entre paréntesis ¿de acuerdo? paréntesis normales vamos a poner tres datos el primer dato va a ser el atributo en el cual estemos trabajando por ejemplo aquí tienes unos cuantos ejemplos ¿vale? en el cual aquí tenemos uno en el que tenemos el atributo peso y otro en el que tenemos el atributo color ¿de acuerdo? luego vamos a tener un operador que en el algoritmo de espacios de versiones siempre era el igual ¿vale? o sea tal atributo igual a tal valor pero aquí ya podemos utilizar como es un lenguaje más expresivo podemos utilizar otro tipo de operadores por ejemplo mayor que menor que etcétera o no igual etcétera ¿de acuerdo? entonces bueno pues ya tenemos un poquito más de potencia a la hora de describir ciertos ejemplos y por último vamos a tener un valor o ¿vale? este lenguaje admite no solamente un único valor sino admite una lista de valores por así decirlo una conjunción de valores ¿vale? tal y como veis aquí es decir en este caso solamente tenemos un único valor peso mayor que 30 pero aquí tenemos una conjunción ¿vale? tenemos rojo y blanco ¿de acuerdo? entonces el color tiene que ser tiene que tener dos colores o sea ese atributo tiene que tener dos valores al mismo tiempo rojo y blanco ¿de acuerdo? entonces como digo esto simplemente es un literal un literal de los que podemos tener lógica de proposiciones esto es como acordar que los literales cuando vimos lógica de proposiciones lo que decíamos era P, Q, R, S etcétera porque de esa forma la hacíamos más pequeña para poner los ejemplos en pantalla pero todo eso lo que hacía era representar ciertas por así decirlo frases ¿vale? entonces esas frases por así decirlo pero estoy explicando de una forma demasiado poco correcta pero bueno en esas frases realmente se sustituían a cosas como estas ¿vale? todo esto es un conjunto indivisible que se llaman literales ¿vale? entonces este literal es sobre por ejemplo una persona y entonces le estamos diciendo que peso sea mayor que 30 también podemos tener un literal que describa por ejemplo yo que sé ropa ¿no? ropa en un momento dado podemos decir que el color de esa ropa es rojo y blanco al mismo tiempo entonces cada uno de estos literales son lo que podemos nosotros construir a partir de esa tabla de ejemplos es decir nosotros vamos a tener como digo cada uno de los ejemplos esos ejemplos van a tener atributos ¿vale? pueden tener 2, 3, 8, 10, 100 los que sean atributos ¿de acuerdo? pues a ese par por así decirlo atributo o valor de cada uno de los ejemplos lo vamos a representar de esta forma ¿de acuerdo? y a eso se le llaman literales o selectores también se le suele llamar premisas también ¿vale? lo veremos más adelante pero también se le suele llamar premisas o sea lo digo literales, selectores o premisas ¿vale? luego tenemos lo que se llaman complejos pero los complejos no dejan de ser reglas ¿de acuerdo? reglas dentro del mundo de la lógica yo os aquí he puesto los nombres que tienen dentro del algoritmo AQ o del lenguaje mejor dicho VL1 pero aquí os estoy poniendo los nombres que utilizaríamos dentro de lo que era la lógica de proposiciones ¿vale? entonces ¿qué son los complejos? son reglas ¿y qué son las reglas? básicamente una lista de literales o selectores ¿vale? ¿cómo lo vamos a simbolizar? lo vamos a simbolizar con estos paréntesis cuadrados o corchetes como queráis llamar ¿de acuerdo? entonces entre esos corchetes vamos a poner una lista de selectores o literales como veis aquí arriba ¿no? entonces yo por ejemplo aquí he definido uno ¿vale? he definido un complejo ¿vale? o una regla en la cual tenemos tres literales ¿de acuerdo? aquí tenemos el primer literal el segundo literal y el tercer literal se pone una coma porque se entiende que todo lo que está dentro de una regla son conjunciones es decir lo que estamos diciendo con esta regla es que tienen que cumplirse los tres electores los tres literales ¿no? la altura tiene que ser menos de 150 centímetros se entiende la edad mayor de 30 años y el peso mayor de 75 kilos ¿de acuerdo? entonces esta regla viene a describir o un conjunto de por ejemplo de ejemplos ¿de acuerdo? o sea de todos los ejemplos nosotros con esta regla aplicando esta regla podemos escoger un subconjunto podemos extraer un conjunto ¿vale? si estamos hablando por ejemplo de una base de datos de personas entonces como digo normalmente se suele simbolizar de esta forma ¿vale? es decir los literales entre parentes y normales los complejos o reglas ¿vale? hablaré mucho de reglas que es el nombre que más me sale van a través de estos corchetes bien ¿y qué es un recubrimiento? el recubrimiento no deja de ser algo tan sencillo como una lista de reglas ¿de acuerdo? o sea una lista de reglas de este tipo aquí tenéis otro ejemplo en el cual tenemos por un lado aquí tenemos como veis con los corchetes ¿vale? aquí tenemos una regla que tiene solamente un único literal de hecho bueno falta los paréntesis aquí pues se me han pasado ¿de acuerdo? pero tendría un único literal y aquí tenemos otra regla o sea todo esto es una regla ¿vale? porque si veis los corchetes están aquí ¿vale? que tiene dos literales ¿vale? tiene este literal de edad menor de 25 y tiene este de altura mayor de 175 ¿de acuerdo? o sea no confundir porque esto no es una única regla ni son tres reglas ¿vale? sino que tenéis que fijaros en los corchetes de hecho los recubrimientos tienen estas llaves no sé si se verá bien pero son unas llaves ¿de acuerdo? para indicar que es una lista de reglas entonces cada uno de ellos tiene un símbolo asociado recordad los selectores o literales tienen los paréntesis los complejos o reglas tienen los corchetes y los recubrimientos tienen las llaves ¿de acuerdo? bien todas las reglas que metamos dentro de esta lista ¿vale? dentro de este recubrimiento se va a entender que es una disyunción es decir que nosotros lo que estamos haciendo es diciendo pues se debe cumplir esta regla o se debe cumplir esta otra ¿de acuerdo? si recordáis de la lógica cuando estuvimos viendo lógica o si habéis estudiado lógica es tipo de forma de expresar las cosas es decir mediante una disyunción ¿vale? de conjunciones ¿vale? o sea esto es una disyunción esto o esto pero dentro de esto sería una conjunción esto y esto ¿de acuerdo? se le llama forma normal conjuntiva ¿de acuerdo? y es una forma en la cual podemos expresar muchísimas reglas lógicas y es bastante común incluso también en teoría de información en informática etcétera y bueno pues si no la conocéis es interesante que busquéis información sobre ella ¿vale? porque nosotros podemos expresar prácticamente todas las todas las que son las expresiones lógicas las podemos poner en esta forma la forma normal conjuntiva ¿de acuerdo? entonces a partir de esto luego veremos que es muy fácil convertir esto en una bueno pues en un condicional dentro de la lógica de proposiciones ¿de acuerdo? entonces eso lo veremos con más tranquilidad pero de momento lo que me interesa que os quedéis es que el lenguaje VL1 en lo que va a consistir va a ser en recubrimientos lo que tenemos que descubrir es un recubrimiento que describa a todos nuestros ejemplos positivos y a ninguno de los negativos de forma que ese recubrimiento no deja de ser una lista de reglas ¿vale? lista de complejos también se le suele llamar estrella de complejos de ahí viene lo de metodología estrella ¿de acuerdo? y que básicamente esas reglas no dejan ser un listado una conjunción ¿vale? de literales ¿vale? y los literales no dejan de ser pues pares, atributo, valor con un operador que ya no es simplemente el operador igual sino que ahora puede ser mayor que, menor que, distinto etcétera ¿de acuerdo? ahora vamos a empezar a explicar el algoritmo como hemos dicho tenemos dos búsquedas una externa y una interna ahora de momento vamos a explicar esas dos búsquedas con nuestras palabras voy a intentar explicarlo con palabras sencillas a ver si de esa forma se entiende luego veremos el pseudocódigo que si más o menos se ha entendido esto el pseudocódigo se entiende bastante bien y aún así si hay cosas que todavía quedan pendientes de no entenderse porque es lógico este tipo de algoritmo muchas veces tienes que ver los vídeos varias veces para poderlos entender bien del todo bueno pues en el próximo vídeo vamos a ver un ejemplo extenso con ya bueno pues ver cada uno de los pasos con un ejemplo con datos reales pues como iría funcionando ¿no? cada uno de los pasos entonces bueno vamos a ir empezando a explicar lo que es la búsqueda externa básicamente la búsqueda externa como he dicho en la introducción se basa en lo siguiente lo que vamos a hacer es pasarle todos los ejemplos tanto los positivos como los negativos y también le vamos a pasar una heurística LEF de momento no preocuparos porque vamos a ver luego tranquilamente en qué consiste esta heurística ¿eh? entonces eso básicamente esta heurística LEF como he dicho antes lo que se va a utilizar es para en la lista de complejos ¿vale? básicamente nos va a dar una lista de reglas la búsqueda interna y con esa heurística LEF como decía vamos a quedarnos con una de ellas pero de momento estos son los parámetros que se le pasa a la búsqueda externa como digo todos los ejemplos tanto positivos como negativos como la heurística LEF que queramos usar según la heurística LEF que usemos pues podemos obtener un resultado u otro por eso hay que probar diferentes heurísticas ¿de acuerdo? bien ¿en qué consiste el algoritmo? básicamente vamos a definir un recubrimiento que en principio está vacío y tenemos que devolver ese recubrimiento y ese recubrimiento lo que tiene que hacer es bueno pues cubrir o sea equipararse o describir a todos los ejemplos positivos y a ningún negativo ¿cómo vas a hacer eso? bueno pues lo que vamos a hacer es que vamos a ir cogiendo ejemplo positivo por ejemplo positivo uno por uno y lo que se va haciendo es que se le pasa a la búsqueda interna esa búsqueda interna lo que nos va a devolver es una lista de reglas que describen a ese ejemplo positivo y a ninguno de los negativos ¿vale? a esa lista de reglas también se le suele llamar estrella de complejos ¿de acuerdo? por eso os decía antes que si os dicen este tipo de cosas no entendéis bien lo que os están explicando pero básicamente como digo es coges un ejemplo positivo y ahora me devuelves bueno se lo pasa a un algoritmo la búsqueda interna ¿vale? se lo pasa con una función y esa función me devuelve una lista con reglas que describen a ese ejemplo positivo pero que no describen a ninguno de los ejemplos negativos de todas esas reglas me voy a quedar con una y normalmente suele ser la más sencilla y la más sutil entonces lo que hago es que ¿cómo la elijo? ¿cómo las cojo? mediante como he dicho la heurística le cojo esa regla la meto dentro del recubrimiento y continúo con el resto de ejemplos positivos hasta que obtenga un recubrimiento que es bueno pues lo que va a hacer es describir todos los ejemplos positivos y ninguno de los negativos ¿de acuerdo? entonces como digo lo que es la búsqueda externa es bastante sencilla simplemente como digo va en un bucle y mientras que todavía tenga ejemplos positivos sigue procesando sigue procesando hasta que llega un momento que ya se queda sin ejemplos positivos y lo que vamos a tener es un recubrimiento que es el que vamos a devolver ¿de acuerdo? ahora vamos a ver bueno vamos a empezar a ver mejor dicho lo que es la búsqueda interna esta es la parte más compleja del algoritmo ¿de acuerdo? porque lo otro ya veis que tampoco es demasiado complejo lo complejo precisamente es a partir de un ejemplo positivo obtener esa lista de reglas ¿de acuerdo? que luego le vamos a devolver a la búsqueda externa ¿no? a lo que es el bucle externo ¿de acuerdo? entonces ¿cómo construimos esa estrella? ¿cómo construimos esa estrella de complejos? esa lista de reglas bien lo que tenemos que hacer es lo siguiente a la búsqueda interna nos van a pasar siempre un ejemplo positivo solo uno es decir el buscador externo nos va a ir pasando ejemplo positivo por ejemplo positivo aparte del ejemplo positivo también se le suele pasar todos los ejemplos negativos para ver que las reglas que vayamos construyendo no se equiparan con ninguno de esos ejemplos negativos ¿de acuerdo? entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? lo que vamos a hacer es buscar todos los complejos o prácticamente todos los complejos que describen a dicho ejemplo positivo es decir una lista de reglas recordad que complejos son reglas ¿vale? una lista de reglas que describen a ese ejemplo positivo y que no describe a ningún ejemplo negativo ¿vale? luego ya veremos tranquilamente como se hace eso ¿vale? lo que vamos a volver como he dicho antes es una estrella de complejos un conjunto de complejos una lista de reglas como lo queráis decir ¿de acuerdo? que son posibles candidatos a agregarse al recubrimiento como decía antes ¿cómo lo vamos a elegir? con la heurística LED ¿vale? de todas estas que volvamos la heurística LED se va a quedar solamente con una ¿cuál le escogemos? pues según la heurística que hayamos escogido ¿vale? eso ya lo veremos más adelante ¿vale? decidos que en esta búsqueda interna también podemos utilizar una heurística de forma opcional ya no la heurística LED la heurística LED es para el buscador externo ¿vale? para el bucle externo pero para este bucle interno también podemos utilizar una serie de heurísticas que ya nos permitan ir excluyendo quitando de en medio ciertas reglas que no son a lo mejor que ya no son útiles ¿no? ya sabemos que son reglas que no nos van a ser útiles entonces es una tontería seguir generando esas reglas cuando en definitiva estamos utilizando tiempo, recursos espacio y demás para nada porque son reglas que seguro que se van a descartar ¿de acuerdo? entonces bueno aunque yo aquí en este ejemplo en el algoritmo que he puesto y en los ejemplos que he puesto en el siguiente vídeo no lo he usado pero que sepáis que se puede usar es decir podemos en un momento dado utilizar también otra heurística aparte de la LED para que de esa forma se pueda bueno pues ya descartar ciertas reglas y no meterlas en esta estrella ¿vale? en este conjunto de reglas en esta lista de reglas a devolver ¿de acuerdo? bien vamos a ver en qué consiste esa misteriosa heurística LED ¿vale? y no deja de ser algo tan sencillo como una lista de criterios para discernir entre reglas ¿de acuerdo? para ordenar las reglas ¿qué criterios se pueden aplicar? bueno pues se pueden aplicar perdón aplicar muchos criterios pero los más típicos son los tres que tenéis aquí ¿de acuerdo? el criterio de cobertura el de simplicidad y el de coste os explico cada uno de ellos nosotros lo que vamos a tener es una lista de reglas y tenemos que bueno comparar dos reglas para saber con cuál de ellas nos quedamos si lo pensáis un poco lo que queremos es un recubrimiento que sea lo más sencillo posible ¿de acuerdo? para que bueno pues si tenemos dos recubrimientos que explican los mismos ejemplos positivos ¿vale? y que no explican ninguno de los negativos pues el que sea más sencillo el más simple pues es el que vamos a preferir ¿de acuerdo? entonces por eso vamos a tener que ir probando con diferentes heurísticas LED para que según bueno hagamos diferentes pruebas veamos que recubrimientos nos devuelve cada una de las heurísticas y de esa forma al final nos quedemos con la mejor ¿de acuerdo? bien el criterio de cobertura es muy sencillo si tenemos dos reglas ¿de acuerdo? entonces vamos a ver esa regla cada una de esas reglas a cuántos ejemplos positivos cubren o sea cuántos se equiparan ¿de acuerdo? lo de cubrir equiparar o se igualan o como queréis decir lo de cobertura normalmente porque aquí siempre se habla de cubrir o de equiparar pero básicamente escogemos esa regla y decimos vamos a ver cuántos ejemplos ¿vale? podemos obtener podemos extraer de la base de datos aplicando esta regla bueno pues una regla puede extraer 10 y otra puede extraer 5 bueno por lo que nos interesa siempre es tener el mínimo número de reglas es decir que nuestra cobertura tenga perdón que nuestro recubrimiento tenga el mínimo número de reglas ¿vale? pues es más simple una cobertura que tenga nada más que a lo mejor dos reglas a una que tenga 20 reglas ¿de acuerdo? luego para trabajar con ella y demás siempre es más sencillo entonces vamos a elegir cuando apliquemos el criterio de cobertura lo que vamos a elegir primero que nada vamos a ver cuáles son las reglas que cubren a más ejemplos ¿de acuerdo? entonces cuanto más ejemplos cubran pues mejor ¿de acuerdo? entonces podemos ordenarlas por ese criterio ¿por qué otro criterio podemos ordenar las reglas? por el criterio de simplicidad este lo que hace es bueno cada regla como he dicho que se compone de una serie de selectores literales premisas como lo queramos llamar ¿vale? básicamente atributos los hay de uno los hay de dos de tres etcétera ¿vale? bueno pues lo que queremos es aquellos reglas que tengan un número de selectores menor ¿de acuerdo? es decir como he dicho siempre tiene que ser lo más simple posible entonces cuanto menos reglas y cuanto menos atributos tengan esas reglas mejor entonces cuando aplicamos el criterio de simplicidad lo que vamos a mirar simplemente es el número de premisas selectores literales como lo queráis llamar atributos que tienen cada una de las reglas si tenemos dos reglas y uno tiene dos bueno pues dos atributos y otro tiene cinco atributos pues nos quedaremos con la de dos ¿vale? otro bueno que también es muy típico otro criterio que se puede aplicar que es muy típico es el criterio de coste ¿vale? ¿por qué? porque imaginaros en el mundo de la medicina nosotros en un momento estamos poniendo reglas en el que igual bueno pues vienen de pruebas médicas que se han hecho al paciente ¿vale? pero claro no todas las pruebas médicas tienen el mismo coste podemos tener una prueba médica que es por ejemplo tomar la temperatura que es muy sencillo y que no cuesta prácticamente nada pero luego tenemos otras bueno pues otras pruebas que pueden ser de análisis más complejos dióxias incluso no se tarda lo mismo en hacer las mismas pruebas porque a lo mejor tomar la temperatura es unos segundos pero a lo mejor hacer un cultivo ¿vale? un cultivo pues tarda varios días o semanas entonces hay pruebas que son dolorosas como puede ser la punción en la espalda entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta hay que darle un valor ¿vale? al coste que vale obtener cada uno de esos datos ¿vale? entonces no es lo mismo como digo es decir temperatura igual a temperatura mayor de 40 grados por ejemplo que se obtiene relativamente rápido y fácil a decir que bueno la prueba de una punción en la espalda tal 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 entonces ¿qué pasa? que a cada atributo se le puede asignar un coste ¿vale? entonces ¿cómo se ordenan las reglas? pues lo que se hace es que se suman los costes de cada uno de sus atributos ¿vale? de cada uno de sus literales de sus selectores se suma total y se suman todas de cada una de las reglas y se comparan ¿vale? aquellas reglas que tienen un mayor coste pues van hacia abajo como quien dice y las que tienen menos coste van hacia arriba entonces podemos ordenar las reglas como digo según la suma de costes de sus atributos ¿vale? entonces ¿cuáles hay que aplicar? bueno pues en eso consiste la heurística NET es decir ¿cuáles son los que vamos a aplicar y en qué orden? ¿no? porque normalmente lo que se hace es que primero se escoge un criterio imaginaos el de cobertura y en caso de empate en caso de que por ejemplo las dos reglas cubran a los mismos números de ejemplos positivos bueno pues aplica otro criterio en este caso podría ser el de simplicidad ¿vale? pero podría pasar que a lo mejor nosotros tengamos una regla que solamente tenga dos dos atributos ¿vale? dos electores pero que sean muy costosos mientras que a lo mejor tenemos otra regla que tiene cinco pero que sean mucho menos costosos ¿vale? que sean mucho más sencillos de obtener y más rápidos de obtener bueno pues a lo mejor nos interesa en vez de aplicar la simplicidad aplicar el coste a lo mejor primero aplicamos el coste y luego la cobertura y luego la simplicidad es decir eso es lo que tenemos que en un momento va a ir jugando con la audística porque según la audística que utilicemos muchas veces tenemos una bueno pues un recubrimiento u otro ¿de acuerdo? bien mucha gente lo que se suele preguntar es y una vez que ya tenemos el recubrimiento ¿qué hacemos con él? ¿no? porque normalmente bueno esto está muy bien obtener estos recubrimientos pero ahora ¿cómo trabajamos con ellos? bien recordad que estamos en lógica de proposiciones lo que nos interesaría es convertir ese recubrimiento ¿vale? en una sentencia que sea válida dentro de la lógica de proposiciones ¿de acuerdo? y es muy sencillo como he dicho está en forma normal conjuntiva ¿de acuerdo? entonces ¿eso qué significa? bueno pues que lo que tenemos que hacer es que dentro del recubrimiento por cada una de las reglas tenemos que definir un condicional dentro de lo que es el mundo de la lógica de proposiciones y es tan sencillo como decir si cada uno de los literales vale altura y edad por ejemplo entonces lo que sea ¿no? entonces aquí tenéis un ejemplo ¿vale? en el cual he puesto un recubrimiento con dos reglas ¿vale? aquí estaría el condicional de la primera regla y aquí estaría el condicional de la segunda regla ¿de acuerdo? es más difícil casi de explicar que de ver porque creo que ya más o menos lo estaréis viendo ¿en qué consiste? ¿cómo convertimos este recubrimiento en esta sentencia? bueno pues como digo se coge cada una de las reglas ¿vale? por cada una de las reglas se construye un condicional y en ese condicional tenemos un antecedente y un consecuente el antecedente pues escoger la conjunción de las literales que tengamos dentro ¿no? en este caso tenemos este primer literal ¿vale? y un segundo literal bueno pues como he dicho es una conjunción es un i lógico ¿de acuerdo? entonces ponemos si altura mayor de 175 y edad menor de 25 entonces en este caso pues lo que tendríamos serían por ejemplo una base de datos de personas una lista con diferentes personas y entonces lo que hemos obtenido es que bueno pues hemos intentado clasificarlos en personas grandes o no grandes y de esta forma bueno pues si se cumplen estas condiciones ¿vale? basadas en estos literales pues obtendremos esta conclusión ¿vale? básicamente lo que habremos visto es que todas aquellas personas que medían más de 1,75 y que su edad era menor de 25 años pues se consideraban estaban marcadas ¿no? estaban marcadas como positivas en cuanto a el criterio de persona grande ¿de acuerdo? además tenemos otra regla peso mayor de 90 ¿de acuerdo? que construiría otro condicional dentro de la lógica de proposiciones en este caso como nada más que tiene un único literal pues lo ponemos aquí ¿de acuerdo? si peso mayor de 90 entonces persona grande como veis una vez que tengamos el recubrimiento es muy fácil obtener esas reglas por eso se llaman reglas ¿de acuerdo? aquí se llaman complejos y demás pero por eso yo las llamo reglas ¿para qué puede servir esto? pues muy sencillo imaginar que en un momento dado vosotros tenéis un montón de datos ¿vale? y queréis construir un programa basado en lógica de proposiciones pero en vez de construir vosotros las reglas por vosotros mismos lo que hacéis es que metéis solamente los hechos ¿de acuerdo? que cada uno de los ejemplos sería un hecho y luego a la hora de construir las reglas no las construís vosotros a mano sino que se los pasáis al algoritmo AQ y el propio algoritmo AQ es el que os va a ir construyendo cada una de las reglas que tenéis que introducir en vuestro programa ¿de acuerdo? de esa forma pues como digo el algoritmo AQ lo que va a hacer es aprender reglas a partir de esos datos y ya no tenemos que construirlas nosotros sino que la construye el propio algoritmo ¿de acuerdo? entonces eso tiene una gran utilidad o por lo menos en su momento tuvo una gran utilidad hoy en día como digo el algoritmo AQ ya se utiliza muchísimo menos y se utiliza más algoritmos más complejos como el FOIL y otros que veremos bueno que veremos quiere decir que veremos el FOIL pero que veremos que tiene ciertas variantes que en un momento dado bueno pues se basan en lógica de proposiciones perdón de predicados de primer orden lógica de primer orden y que de esa forma bueno pues tiene más potencia a la hora de describir ejemplos y demás ¿de acuerdo? nos queda el pseudocódigo aquí en el pseudocódigo vamos a entrar un poquito más en detalle de cómo se construyen de cómo se van construyendo esas reglas ¿de acuerdo? y entonces eso lo veremos cuando hagamos cuando veamos el pseudocódigo de interna de momento aquí lo que tenemos es el pseudocódigo de la función externa del bucle externo de la búsqueda externa que no tiene mucho misterio básicamente como hemos dicho se le pasan tres datos a la función los ejemplos positivos los negativos y el bueno pues la heurística vez que vayamos a aplicar ¿de acuerdo? y lo que va a volver es un recubrimiento que básicamente es una lista de reglas aquí lo primero que hacemos es bueno pues definir ese recubrimiento siempre hemos dicho que cuando hablemos de listas de reglas lo vamos a simbolizar con las llaves estas y en principio hemos puesto una llave vacía indicando que ese recubrimiento de momento no tiene nada ¿de acuerdo? hacemos el bucle ¿vale? llamando en cada una de las interacciones llamamos a interna combinando los datos que nos devuelve ya lo veremos y una vez que lo tengamos devolveremos ese recubrimiento ¿qué es lo que tenemos que hacer? aquí bueno pues es muy sencillo tenemos que ir recorriendo ejemplos ejemplos positivos ¿vale? mientras que tengamos ejemplos positivos ¿vale? mientras que positivo no sea vacío hay que hacer lo siguiente lo primero que tenemos que hacer es elegir un ejemplo positivo ¿cómo se eligen? bueno pues se puede elegir en orden o se puede elegir de forma aleatoria como queráis si tengo que advertiros que muchas veces cuando procesamos los ejemplos puede pasar que según el orden en que procesemos los ejemplos puede tardar más o menos o incluso nos puede devolver un recubrimiento u otro diferente ¿de acuerdo? entonces de esa forma pues eso también depende de esa forma lo mejor es que hagáis pruebas y pruebas y pruebas y ver qué es lo que mejor se ajusta para cada uno de vuestros problemas ¿de acuerdo? con lo que estéis tratando pero lo normal es que cojáis el primer ejemplo positivo que tengáis ¿de acuerdo? de aquí de esta lista de ejemplos positivos pues coges el primero y eso se le llama semilla ¿de acuerdo? esa semilla ese ejemplo positivo llamado semilla se le pasa a la búsqueda interna así también se le pasa los ejemplos negativos que nos hayan pasado por aquí ¿por qué se le pasan también los ejemplos negativos? porque tenemos que hacer reglas que describan a este ejemplo positivo pero que no tengan en cuenta ninguno de estos ejemplos negativos por eso hay que pasárselo a la búsqueda interna para que pueda acceder a ellos ¿vale? si negativos positivos y demás los tenemos en variables globales bueno pues no haría falta porque podríamos acceder a ellos pero lo normal es que se vayan pasando los datos a los métodos para que de esa forma los tengan accesibles ¿de acuerdo? una vez que se procese interna ya veremos como se procesa internamente nos va a devolver una lista de reglas que describen a esta semilla este ejemplo positivo y que no describa ninguno de los negativos eso decíamos antes le llamábamos estrella de complejos lista de reglas como lo que vamos a llamar yo le he llamado aquí la variable esta estrella ¿de acuerdo? ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? bueno pues la variable estrella es una lista de reglas y tenemos que elegir uno ¿cómo se elige? pues a través del algoritmo como decíamos aquí ¿vale? el algoritmo no pero en la heurística la heurística le ¿qué es lo que tenemos que hacer? tenemos que coger y al método elegir se le pasa la estrella que nos han devuelto por aquí ¿vale? se le pasa el le ¿vale? y se le suele pasar también los ejemplos positivos y negativos porque aunque aquí nada más que hemos visto tres criterios hay veces que tenemos más criterios entonces hay veces que para calcular esos criterios tenemos que tener acceso a esta lista por ejemplo decíamos antes que uno de los criterios era el de cobertura que en un momento dado lo que hacíamos era ver esta regla a cuánto de los ejemplos positivos cubría ¿no? cada una de las reglas que tenemos dentro de la estrella bueno pues entonces lo que hacemos es que se lo pasamos para que pueda acceder a ellos ¿vale? básicamente como digo simplemente a partir de la heurística que nosotros hayamos definido vamos a escoger de esta estrella vamos a elegir uno ¿vale? lo vamos a ordenar esta lista de reglas la vamos a ordenar y cogemos la primera ¿de acuerdo? eso sería el complejo que hayamos elegido la regla que hemos elegido ¿de acuerdo? y ese complejo se le agrega al recubrimiento y como decíamos era un algoritmo volar es decir una vez que ya se agrega se agrega al recubrimiento ya no se vuelve a quitar o sea ya no en un momento dado no hacemos esto a veces que hacíamos en las búsquedas de ir para adelante y para atrás no vamos a decir aquí una vez que un complejo se agrega al recubrimiento ya eso no se puede deshacer ¿de acuerdo? una vez que ya lo tenemos agregado al recubrimiento lo que tenemos que ver es a cuantos de los ejemplos positivos cubren o se equiparan este complejo ¿vale? entonces lo que hacemos es recorrer los ejemplos positivos y ver este complejo si se equipara con mínimo uno porque mínimo va a equipararse con la semilla que hemos elegido pero podría equipararse con algunos más ya lo veremos en el ejemplo a que se refiere esto ¿vale? cuando veamos el próximo vídeo entonces vemos a cuantos equiparan y lo que hacemos es obtener esa lista ¿vale? y lo que hacemos es quitarlos ¿vale? de la lista de positivos o sea básicamente buscamos los positivos que se equiparan con esta regla y los extraemos de positivos los quitamos porque de esa forma va a ser la condición en cierto momento se cumplirá la condición de que ya no haya más positivos ¿vale? o sea no tenemos que procesar todos y cada uno de los positivos simplemente cada vez que obtengamos un complejo a partir de un positivo lo que hacemos es quitar todas aquellas reglas que cubren ese complejo y de esa forma muchas veces nada más que tenemos que procesar pues unos pocos positivos para obtener todo el recubrimiento entero ¿de acuerdo? una vez que ya no tengamos más positivos como digo se devuelve el recubrimiento y ahora llegamos a bueno pues la parte entre comillas más compleja que tiene este algoritmo que es la búsqueda interna ¿vale? recordad que esta búsqueda interna lo que tenía que devolver es una lista de reglas llamada estrella entonces lo primero que hacemos ¿vale? definimos la estrella eso es lo que al final vamos a devolver ¿qué se le pasa a este algoritmo? pues bueno perdón a esta función lo que se le pasa es un ejemplo positivo llamado POS ¿de acuerdo? y como decíamos antes todos los ejemplos negativos para ver que las reglas que vamos generando no se equiparan con ninguno de los negativos que devuelve como he dicho la estrella que acabamos de definir ¿de acuerdo? ¿qué tenemos que hacer más? bueno tenemos que definir lo que se llama una variable de trabajo ¿vale? que es una variable interna de aquí de esta función y con la que nos va a permitir ir construyendo las reglas ¿vale? por eso la llamamos reglas ¿vale? pero hay que tener cuidado no confundir con el hecho de que esta sea la lista de reglas que devolvemos no esta es una variable que en definitiva es una lista ¿vale? es una lista también de reglas pero que es una variable en la cual vamos a ir agregando reglas para ir construyéndolas poco a poco ya veremos cómo y de esa forma luego cuando llegue un cierto momento esas reglas las pasaremos a la estrella y la estrella luego al final se devuelve ¿vale? ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? lo primero que tenemos que hacer para construir esas reglas es obtener todos los selectores a partir de nuestro ejemplo ¿cómo se hace esto? bueno muy sencillo por cada uno de los literales que tengamos por cada uno de los atributos mejor dicho que tengamos en nuestro ejemplo vamos creando una regla que tenga un único literal ¿vale? eso es lo que se va a hacer es decir aquí vamos a tener una lista de selectores que básicamente como digo es un listado de reglas cada una de esas reglas va a haber una una regla por cada uno de los atributos que tenga el ejemplo o sea que es una regla que dentro tiene un único literal como digo a lo mejor ahora se ve un poquito raro pero cuando veamos el ejemplo en el próximo vídeo se entenderá mejor ¿vale? pero básicamente es eso simplemente cogemos lo de generar todos los selectores es recorrer cada uno de los atributos del ejemplo y por cada ejemplo generamos una regla y esa regla va a tener un único literal de momento un único literal dentro que es el que va a corresponderse con ese atributo ¿de acuerdo? una vez que tengamos eso lo que tenemos que hacer es procesar nuestro variable de reglas como decía antes y mientras que tengamos ahí dentro algo ¿vale? mientras que tengamos todavía el trabajo aquí dentro ¿vale? tengamos algo ahí dentro pues vamos a seguir trabajando ¿vale? vamos a seguir en este bucle hasta que ya no haya nada cuando aquí ya no haya nada pues se sale ¿de acuerdo? lo que dice aquí mientras que haya algo entre reglas ¿vale? mientras que no esté vacío pues tenemos que seguir trabajando pero imaginaos que hubiéramos definido esta variable y no hubiéramos metido nada ¿vale? de hecho aquí hay unos símbolos que parecen un poco raros pero ahora os lo explico y creo que se va a entender si estuviera esto vacío pues llegaría aquí y diría mientras que no esté vacío o sea decir pues seguimos haciendo esto pero como si lo que definimos y no metemos nada lo va a encontrar vacío pues se va a saltar todas estas líneas y llegaría aquí y debo venir una estrella vacía entonces ¿qué es lo que hacemos? tenemos que introducir dentro una regla algo tenemos que introducir algo en este caso una regla ¿vale? recordad que las reglas son los corchetes ¿vale? los paréntesis cuadrados que dentro tiene un literal por eso tiene estos paréntesis normales ¿de acuerdo? y ese literal dentro está vacío ¿vale? es un literal que básicamente nos está diciendo que no tiene nada dentro ¿no? que no representa nada ¿de acuerdo? ¿por qué metemos eso? ¿por qué metemos esa lista con un literal dentro y ese literal está vacío? porque de esa forma cuando llegamos aquí ¿vale? no estaría vacío y entraría por aquí y luego cuando cojamos esta regla que básicamente es la regla vacía y la combinemos ya veremos cómo con los selectores o con otras reglas que hay aquí dentro pues lo que vamos a obtener es que esa regla va a desaparecer prácticamente o sea podemos pasar de ella y ya luego iremos metiendo cosas dentro de reglas hasta que llegue un momento que se vacíe ¿de acuerdo? bien ¿qué es lo que tenemos que hacer a continuación? lo que vamos a hacer a continuación el primer paso dentro del bucle es lo siguiente tenemos que coger cada una de las reglas que hay aquí en este caso la primera será la vacía y combinarlas con cada uno de los selectores que hemos generado aquí o sea que básicamente aquí tenemos una lista ¿vale? de selectores vamos a tener una lista de selectores uno por cada atributo ¿vale? y aquí tendremos una lista de reglas bueno pues iríamos uno por uno ¿vale? uno por uno iríamos combinándolos esa combinación lo que genera es una nueva regla ¿vale? que si por ejemplo en este caso tenemos una regla vacía y lo combinamos con cada uno de los selectores nos va a devolver una regla que tenga un único literal dentro ¿vale? porque si tendríamos una regla que tendría por así decirlo dos literales uno sería el literal vacío y otro sería el literal que nos devuelve el selector como digo si no se entiende del todo bien tranquilos cuando veamos el ejemplo se van a entender bastante bien ¿de acuerdo? entonces lo que hacemos es que simplemente vamos combinando parejas por así decirlo y obteniendo nuevas reglas ¿vale? reglas de trabajo que le llamo yo reglas T ¿vale? una vez que tengamos esa nueva regla pues lo que tenemos que hacer es ir comprobando si esas reglas son válidas pero antes de eso eso sería aquí ya a partir de este momento ¿vale? pero antes que eso advertiros que hay veces que según el tipo de ejemplos o el tipo de programa con el que estamos trabajando aparecen aquí en reglas T reglas que ya tenemos dentro o de la estrella o de las propias reglas ¿de acuerdo? si es así entonces tenemos que excluirlas es decir tenemos que pasar de ellas esto simplemente es un tema de optimización para que vaya un poquito más rápido y no consumir tantos recursos ¿vale? porque sería repetir cosas que ya hemos hecho entonces simplemente deciros que deberíais meter algún tipo de línea en el cual se comprobase si las reglas T que aquí habéis generado ¿vale? a partir de la combinación de estas reglas con estos selectores ¿vale? reglas con selectores es decir la conjunción como digo por lo menos queda que hay que combinar ambos dos que con eso obtenemos nuevas reglas y que tenemos que comprobar esas reglas para que ver si están dentro de aquí o de aquí ya ¿de acuerdo? si están ahí dentro pasamos de ellas ¿qué es lo que hacemos a continuación? pues recorremos cada una de estas reglas que hemos generado a partir de la conjunción de las reglas y los selectores ¿bien? cogemos cada una de ellas yo lo llamo aquí complejo le llamo regla pero para no tener variables que se parezcan tanto reglas regla T regla aquí y demás pues lo he llamado complejo ¿vale? porque básicamente es un complejo lo que tenemos que hacer es ver si ese complejo es válido ¿vale? ¿cómo lo comprobamos? simplemente mirando si este complejo se equipara con alguno de los ejemplos negativos si no se equipara con ninguno de los ejemplos negativos pues entonces es válido y si es válido ¿qué tenemos que hacer? pues muy sencillo cogemos ese complejo lo agregamos a la estrella ¿de acuerdo? y lo quitamos de las reglas T ¿de acuerdo? de las que acabamos de generar o sea que básicamente vamos recorriendo las reglas T las que sean válidas las que no se equiparan con ningún ejemplo negativo los mandamos a estrella y los que no ¿vale? pues se mantienen dentro de reglas T ¿vale? hay que si se agrega aquí a estrella como digo hay que quitarlo de reglas T cuando hayamos recorrido todos los complejos pues llegamos a esta última línea ¿de acuerdo? en la que lo que estamos haciendo es pasar las reglas de trabajo que tenemos aquí las pasamos a la variable de reglas ¿vale? las añadimos aquí ¿vale? esta ya no estaría este valor de aquí ya no estaría pues la habríamos extraído antes y aquí bueno pues puede ser que nos venga una, dos, diez, veinte o ninguna ¿de acuerdo? simplemente por lo que nos queda aquí lo pasamos aquí que llegamos aquí otra vez al bucle y ya ni reglas ninguna pues hemos terminado y devolvemos lo que hayamos metido en estrella ¿que todavía hay reglas dentro de esto? pues de nuevo lo que tenemos que hacer es de nuevo combinar esas reglas que hayan llegado por aquí ¿vale? las que hayan venido por aquí esas reglas tendrían en principio todas un único literal ¿de acuerdo? pues las tenemos que combinar de nuevo perdón con los selectores que tengamos de nuevo hacemos la combinación ahora nos van a aparecer reglas con dos literales ya ¿vale? el literal que tengamos aquí en cada una de estas reglas más un nuevo literal que va a aparecer al agregar un selector de aquí ¿vale? y tenemos una segunda bueno pues una segunda iteración del bucle de nuevo miramos si esas reglas que estamos generando ya más complejas porque ya tienen más literales tienen un literal más si cumplen que son válidos y si son válidos pues lo agregamos a la estrella ¿que no son válidos? de nuevo lo agregamos aquí a reglas ¿de acuerdo? tendríamos aquí reglas con ya serían un poquito más complejas porque cada una de las reglas que tengamos ya en la segunda iteración van a ser reglas con dos literales y cuando lleguemos aquí de nuevo y las combinemos con los selectores vamos a agregarle un nuevo literal que vendrá de estos selectores y entonces tendremos ya reglas de tres selectores ¿de acuerdo? y así empezamos en bucle hasta que llegue un momento en el que ya no nos quede ninguna más ¿de acuerdo? llegado a ese momento lo único que nos queda es devolver la estrella como digo quizá aquí a lo mejor se entiende un poquito así extraño porque la primera vez que nos enfrentamos a este tipo de algoritmos es complicado entenderlo a la primera yo prácticamente no conozca a nadie que lo haya entendido a la primera lo que os recomiendo es ver este vídeo si más o menos habéis pillado de qué va veis el ejemplo que veremos en el próximo vídeo si ya con el ejemplo más o menos os queda claro os recomiendo ver de nuevo este vídeo para que de esa forma os quede claro cada uno de los pasos que hemos explicado sobre todo aquí en la búsqueda interna normalmente así a base de hacer vosotros ejemplos de ver ejemplos y de repasar una y otra vez este tipo de algoritmos se entiende o es como se entiende al menos yo así lo he hecho y mucha gente que conozco así lo ha hecho ¿de acuerdo? en el próximo vídeo vamos a ver un ejemplo tal y como decía el ejemplo quiero hacerlo paso a paso y despacio y por eso bueno prefiero hacerlo en un vídeo aparte pero ahora lo que vamos a hacer es lo que siempre os digo sobre todo en el mundo de lo que es el aprendizaje automático el machine learning es importantísimo lo remarco importantísimo hacer el análisis ¿por qué? porque este análisis nos va a decir si el algoritmo que estamos utilizando en este caso el AQ es válido o no para resolver el problema con el que estamos tratando muchas veces ocurre que bueno pues tenemos una serie de datos nos obcecamos directamente con utilizar un algoritmo y cuando llevamos mucho tiempo trabajando con ese algoritmo y esos datos nos damos cuenta de que no vale ¿de acuerdo? para esos datos tenemos que utilizar otro algoritmo siempre os he dicho dentro del machine learning va muy ligado la representación de datos que tengamos los datos que tenemos ¿de acuerdo? con el algoritmo a usar ¿vale? a utilizar si en este caso por ejemplo tuviéramos datos numéricos pues es muy complicado utilizar algoritmos de tipo lógico simbólico ¿de acuerdo? porque normalmente trabajan con símbolos no con datos numéricos ¿de acuerdo? sobre todo con datos continuos trabajan fatal con datos continuos y luego si tenemos datos que tienen por ejemplo ruido o errores pues tampoco podemos utilizar este tipo de algoritmos ¿de acuerdo? también es importante saber qué tipo de complejidad tienen cada uno de los algoritmos porque hay veces que bueno pues tenemos que saber cuánto tiempo más o menos nos puede tardar nuestro algoritmo y eso también es muy importante bien dentro de este algoritmo el AQ tiene una complejidad espacial también muy buena pues es lineal igual que pasaba con el espacio de versiones de hecho el FOIL veremos que también tiene una complejidad espacial muy buena lineal pero el problema de este tipo de algoritmos es que bueno tienen unas complejidades temporales que son cada vez peores es decir en el espacio de versiones decíamos que su complejidad temporal era de tipo polinómico es decir siempre era tratable podía ser un polinomio de segundo grado podía ser un polinomio de grado superior pero siempre era polinómico ¿de acuerdo? aquí puede pasar que según el tipo de problema y según el tipo de dato que tengamos puede ser polinomial o exponencial ¿de acuerdo? o sea que ahí nos podemos encontrar con un primer escollo ¿vale? nosotros en un momento dado esperamos siempre que sea de tipo polinomial entonces bueno se consideran que el problema que vamos a tratar lo vamos a resolver en un tiempo más o menos razonable pero nos podríamos encontrar que con los datos que tenemos pues nos vayamos a un coste exponencial ¿de acuerdo? entonces eso hay que tenerlo en cuenta que con este algoritmo puede pasar en moraleja si podéis utilizar espacio de versiones en vez de AQ pues os lo recomiendo ¿de acuerdo? ¿qué pasa luego? bueno pues que este algoritmo tiene una serie de ventajas frente al algoritmo de espacio de versiones básicamente que es más potente tiene un lenguaje que es más potente LVL1 ¿de acuerdo? que nos va a permitir hacer descripciones más ricas y resolver más problemas más tipos de problemas de los que podríamos resolver con espacio de versiones ¿qué desventajas tiene? bueno pues que básicamente no admite ruido ya lo dijimos que con este tipo de algoritmo normalmente no admite ruido al menos la versión que yo os he mostrado no admite ruido pero sí que existe una versión llamada CN2 ¿vale? que admite algo de ruido nos va a pasar lo mismo en FOIL en FOIL también en principio es un algoritmo que no admite ruido ¿de acuerdo? pero yo os voy a mostrar una versión en la que admite un poquito de ruido ¿de acuerdo? en muchos libros vais a ver la versión en la que no admite ningún ruido ¿vale? en muchos vídeos igual yo os voy a presentar una versión en la que admitiría un poquito de ruido ¿de acuerdo? entonces lo veremos en los siguientes vídeos pero de momento si queréis buscar información si queréis utilizar ACU y basaros en un lenguaje de proposiciones ¿de acuerdo? que sepáis que si buscáis CN2 bueno pues vais a obtener información sobre un algoritmo basado en ACU y que sí que admite algo de ruido también deciros que este algoritmo es muy dependiente tanto del lenguaje VL1 como de las heurísticas LEF como de los ejemplos que utilicemos ¿de acuerdo? eso es lo que yo decía antes dependiendo de los ejemplos que tengáis dependiendo del orden en que se procesan dependiendo de la heurística que utilicemos según los criterios ¿vale? si primero utilizamos cobertura luego simplicidad etcétera etcétera vais a tener un algoritmo que puede tardar más que puede tardar menos que puede dar un recubrimiento que puede dar otro recubrimiento y tener en cuenta además que este algoritmo solamente se puede usar con el lenguaje VL1 es decir si tuviéramos un lenguaje que fuese ya pues un poquito diferente porque daros cuenta que VL1 no es por así decirlo 100% lógica de proposiciones cuando tengáis ya una descripción que sea un poquito diferente a VL1 pues entonces ya no se puede utilizar ACU tenéis que utilizar otra variante de ACU o otro algoritmo ¿de acuerdo? que no sea ACU entonces luego bueno pues lo que siempre digo con este tipo de algoritmos si estáis tratando solo con símbolos ¿vale? estamos en al final en definitiva estamos en el aprendizaje simbólico en el aprendizaje dentro del mundo de la lógica si estáis trabajando solamente con símbolos pues no hay problema pero cuando tengáis números sobre todo números continuos ¿vale? sobre todo con decimales y ese tipo de cosas pues ahí ya tenemos un problema porque este tipo de algoritmos no suelen servir ¿vale? estos algoritmos normalmente suelen ser para eso para trabajar con símbolos tiene una ventaja frente a todos los algoritmos que trabajan muy bien con números por ejemplo las redes neuronales trabajan muy bien con números pero estos algoritmos nos pueden decir cosas como cómo de cerca estamos de la solución y también nos pueden hacer una explicación un razonamiento de cómo se ha llegado a esa conclusión ¿de acuerdo? mientras que con las redes neuronales por ejemplo ese tipo de cosas todavía al día de hoy es por así decirlo muy complejo por no decir muy 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 difícil o casi imposible ¿de acuerdo? pero normalmente bueno con este tipo de algoritmos los algoritmos lógicos sí que nos permiten exponer ellos nos permiten exponer qué tipo de razonamiento han llevado a cabo y cómo han llegado a estas conclusiones ¿de acuerdo? y de momento lo vamos a dejar aquí ya en el próximo vídeo como digo veremos un ejemplo ¿vale? con definir una serie de datos y a partir de esos datos iremos aplicando el algoritmo paso a paso para ver cómo se van generando esos recubrimientos esas reglas los selectores etcétera 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 que yo como siempre digo la lógica no es mi punto fuerte ¿vale? yo no estoy especializado en lógica estoy especializado más en redes neuronales y otro tipo de algoritmos de machine learning ¿de acuerdo? entonces bueno pues muchas veces a pesar de que intento ser lo más riguroso y repasar todo y demás siempre cometo algún error cometo algún error meto la pata en algún sitio entonces en ese caso siempre es bueno que me lo dejéis en los comentarios y así bueno por lo menos el resto de compañeros también lo puede ver ¿de acuerdo? como siempre digo me gusta que participéis y colaboréis de la forma por lo menos que podáis si le dais a me gusta siempre ayuda y siempre anima si os suscribís al canal me ayudáis sobre todo con las estadísticas ¿vale? y sobre todo bueno pues como digo si tenéis cualquier cosa cualquier duda lo que sea me lo dejáis en los comentarios y poco más como siempre digo hasta pronto y me lo dejáis en los comentarios